Bueno, acá les presentamos el nuevo Forerunner 15, versión mujer, viene este color y viene en violeta con blanco también. Después está la versión de hombre que es rojo y negro y también está la versión de hombre que viene en azul. Después hay una versión unisex que viene en negro con amarillo. Este equipo viene con GPS pero también tiene ritmo cardíaco. Se le suma además del Forerunner 10, la diferencia es el tema que viene con cuentapasos y una barra de inactividad. Les mostramos los botones como siempre. Este de acá es para atrás y también el signito de pasos ahí, la luz, el simbolito de la carrera y para entrar. Por ejemplo, acá vemos las distintas pantallas, dice mover, la cantidad de pasos que está en cero, el objetivo diario y los kilómetros, las calorías y el día. Y vuelve otra vez. Acá, si ponemos para correr va a poner obteniendo ubicación de satélite. Ahí va a estar buscando el satélite. Lo dejamos un ratito. Ponemos si usamos GPS, sí o no. Vamos a poner que sí. Va a seguir buscando ubicación de satélite. Vamos a poner que no, así es más rápido. Entramos. Entonces va a ir a modo temporizador. Si tendríamos GPS va a tener todos los datos que dijimos. El tema de la traslación, el tema de la velocidad, la distancia y demás. Pero para que tengan una idea del equipo en sí. Bueno, cualquier consulta, www.universogym.com.ar Y si no, el WhatsApp también 011-156-286-9034. O el Skype, universogym.argentina. Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado.